ok continuamos con otro y piscuchas acuerda con ella quieren pagar creo cajera va a ser la piscucha se acuerda cuando hacía piscuchas allá para qué no eso no lo arregla ahorita ahorita estamos haciendo piscuchas así diga usted como pongas este diga serán ojaritos estos mira esos si le lucen cuando vaya de party en la noche pero si le cae una se va de lado va haciendo algo tragueada algo trajeada pero consejos y estas cajas usted las sacó estas cajas de chongas doradas estas están bonitas estas rojas pero hay que poner este hay que poner aquí en la pizarra en la pizarra tíos en la pizarra vale ¿sabes que podemos poner aquí sobre las cajas de pro longos pic verdad? sí porque no todas se van a vender ahora o sea no todas se van a sacar porque hay mucho de sardin quieren una pera ¿y quién bajó estas cosas? yo creo que jose o no sé quiénes habrá metido porque están pesadas verdad si es un delivery que vino hay que hacer con las chongas negras también Lizeth yo creo que lo que está haciendo Oscar se le va a poner estas chongas negras flores negras es el destino aquí ve como se verá ¿qué dicen ustedes? ¿cómo se verá? es bonita esta chonga solo que hay que darle más vida no sé no es que como es negro con dorado pero hay que buscarle algo para que como para que le dé más realce como hay de todo gusto hay gente que sí le gusta sí porque por ejemplo estos regalitos no le van porque tiene rojo feo fake fake like you tienen que combinar colores por eso pero ¿qué color combina con el dorado y el negro? voy a poner la frutilla ya va con su frutilla ¿qué otra cosa combina con dorado y negro? que no sea dorado ni negro que sea otra cosa que ¿plateado? no hombre el plateado va con el azul el plateado va con el azul ¿este? tiene rojo ¿verdad? sí pero sí creo que se combina fíjese saque de esa caja please don't go please don't go baby come back baby come back lo único que me tiene en inglés estas son bonitas también nice to meet you very nice to meet you estas son bonitas de copos de nieve están estas chongas chulas de preciosas de bellas de hermosas like me like me dice creída la anciana no pero había una tijera tiene una caja grande vacía ¿de chongas? de lo que sea ahí viene el patrón del mal ¿qué hay? allá está el doblazo este es el mero heredero ¿como qué tamaño? dime cualquiera por favor ¿para quién? una grande es que va a llevar un montón de adornos en un carrito en un wagon ¿y por qué no me la daría? porque la tengo que buscar este es el mero heredero del imperio cállese del imperio de la esclavitud arreglame y no puedo ir a grabar al señor ¿el señor de los pies? el que va a llevar todo eso le tiene que poner tape abajo para no, ayer hicimos el banco ¿le gusta su banco? vale ese es con el que va donde va a ser sus 15 años y se va a sentar con su chambelán yo vivo de lo que tengo en el banco ¿quién? ¿usted? ¿vive de lo que tiene en el banco sentada? yo vivo de lo que tengo en el banco no, ahí sí se le nota por eso está aquí vengo porque me abro en la casa aquí vengo porque es es el hobby ¿y sí? este ya hicieron estas son preciosas ¿esas le dan? pero tendría que tener otro color ¿cómo sí? pero hay que mezclarle otro color ¿sí? ¿qué dicen ustedes? ¿le da? bien algo naquitas estas cosas pero por la pajuita dijo la pajuita tendríamos que poner algo que le combiné ¿y estos regalitos? pero solo hay tres no regalitos son magueros pa y ya lo abrieron unas ya vieron que había dentro durapax si lo que le dije habían dejado comida ahí si ¿quién se va a comer eso ya? no y esto que son pigs también es que en esas cajas son pigs del año pasado ¿esta? pero hay que bajarla porque ahí se encuentran cositos claro 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 dijo la tencha porque ¿cómo está? ay agárrame la otra chereta chereta agárrame la chereta oh mira que está bonita oh esas están bonitas ve pero no vamos a hallar suficiente ese es el problema escarpe revuelva mamá dólar a dólar jacora de la gachón nunca fue a la gachón ustedes de la gachón al mercado si en el centro ahí le decían por si man el agachón ¿por qué? donde envían ropa de la yusa ajá la tiraban en una carpeta en el suel yo no porque me daba pena que me viera pero es que como decía mi abuela el lomo no me lo conocen si yo me pongo de culumbrón ahí la cara y me la pueden conocer como allá todo el mundo lo conoce a uno no pero en San Salvador como hay un montón de gente ah en San Salvador pero en Santa Ana mire este quien no lo conoce a uno entonces este yo quería hurgar pero revuelva mamá revuelva abajo está lo mejor decía yo quería oh ¿de ahí? entonces ahorita estamos escarroleando la caja de las sorpresas ay no saben que esto es un es un relajo cada año aquí porque o sea imagínense que tenemos que guardar todo esto cuando ya nos vamos ordenarlo donde vaya miren que dicen ustedes que se ve muy triste verdad o sea le queremos poner esta esta chonga pero eso es lo que es complicado ver como combina porque acuérdense que el gusto de cada quien es diferente pero hay gente que como hay de todo en el mundo verdad hay gente que le gusta así neutros colores que no lleven rojo que no lleven nada tan encendido sencillas como le dicen ellos pero ya ni de jefe para que me ayude a pensar aquí tenemos más cositas miren tenemos estas esferas estas esferas son las que me trajo el año pasado de la beca y miren se acuerda estas esferas me las trajo el año pasado usted de la beca nadie no va nadie de ahí no ve no son no 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 son faneses de nosotros o esas son nuevas fíjese si pero no pero si la sabe combinar se ven bonita si muy plásticas como su ex muy fake pero yo hoy en día todo lo plástico está de moda no hasta plástico me meten en el cuerpo ok vamos a grabar otra parte para que vean las otras tandas de coronas como van a quedar ya con esta chonga ya vamos a ver como queda nos seguimos viendo en la otra parte chicos cuídense la otra parte p Selanta es metros siempre nos tenemos